El miércoles llegaron ellos. Me encerraron todo el día, me amarraron y me empezaron a golpear. Me violaron muchos hombres, los que hablan allí y empezaron a golpearme, a quemarme y todo que por sapo. Me forzaron. Tuve que hacer sexo oral. Incluso uno se me orinó encima. Tuve que hacer sexo oral sin preservativo. Yo pensaba un mundo de cosas porque yo me he cuidado mucho. Todos tenían armas. Nos hacían bailar con ellos a la fuerza porque ninguna quería bailar. A una amiga le dieron con un revólver. Una se la llevaron para el baño, que fue la primera que violaron. Mi vecina me decía que cochina asquerosa, que tras de negra lesbiana, que con eso miraba a ver si me empezaron a gustar los hombres. Se me orinaron encima, que me bendecían. Empezaron a darme patadas y se ponían disquebolsas que cogían del suelo de papitos como condón. Empecé a escuchar que gritaban mis amigas. ¡Ayúdenme! ¡Ayúdenme! ¡Déjame! ¡Déjame! ¡Mira que ese man me está violando! S conclusión, si no me está violando. ¡Qué fría doces de la tuión! ¡Suscríbete al canal!